Mi nombre es Elba Milagros Muñoz Tuesta, tengo 54 años. Nací en Jesús María, en Lima, pero toda mi vida la he vivido en El Callao. He sido directora del UGEL 5 durante cuatro años y medio. Regresé a la Cantuta a ser docente de aula. El año pasado estuve con una encargatura de su dirección en un colegio en San Roque y surge de nuevo la posibilidad de presentarse al concurso para designación. Yo he concursado para llegar a ser directora. Mis tíos y tías, aproximadamente unos cinco, eran profesores entre primaria y secundaria. En casa de muy pequeña llegaban los folletos del ministerio, registros. Yo ponía las sillas de mi sala y sentaba mis muñequitas. Les daba clase y cogía ese material y yo las evaluaba en el registro, les daba clase. La normal de Monterrico sacaba su publicidad y te digo que yo miraba ese anuncio cuando tenía siete, ocho, nueve años y hay algo que se me quedó grabado en la cabeza. ¿Quieres ser maestra? Ven con nosotros. Eso me quedó de pequeña, ¿no? Tanto así que cuando yo termino la secundaria, también te postulo a Monterrico para ser maestra de matemática. En la época que yo ingresé a Monterrico en 1987, yo tenía de tutora a una religiosa y nos decía muy claro, ¿quieren ser maestra? ¿Saben a qué se están metiendo? ¿Van a ganar poco? ¿No van a tener sábado y domingo? ¿Se van a amanecer preparando material? ¿Se van a arrepentir? Piénsenlo bien, nos estuvo, está siendo recapacitar. Si de verdad teníamos la vocación de maestra, ahí te hace pensar, ¿de verdad quieres tú ser maestra? ¿Cómo vas a motivar? ¿Cómo vas a lograr que ellos capten el interés y que tú puedas interactuar con ellos, que logren el aprendizaje? Es una labor muy sacrificada, pero para aquellos que creemos en Dios o tenemos una visión cristiana, hacemos una visión de Cristo maestro. Para aquellos que no lo tienen, es una responsabilidad moral, porque a la hora de titular nosotros juramos, juramos a lo que nosotros creemos, que debemos lograr que los chicos aprendan y sean felices.